VENEZUELA Trabaja, lucha y sueña Por nuestra juventud es que si vale la pena Es con el voto que vamos a rescatar Y podremos retomar la asamblea nacional Venga, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos rescatemos la asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana Venga, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos rescatemos la asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana Venezuela necesita que paremos un momento Y que todos nos unamos en un mismo sentimiento Con una sola bandera Encargados de esperanza, alegría y valentía En una misma balanza Acaba con los traidores con que vivo el principal Recupera la asamblea, va a volver a la nacional La paz y la economía Volvería nuevamente Y que vamos juntos a votar para que esta vez sea diferente Ven, vamos juntos mi gente Pa' que la asamblea esta vez sea diferente La victoria ya se siente Por Venezuela digamos presente Ven, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos rescatemos la asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana Ven, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos rescatemos la asamblea Por el futuro es que la patria lo reclama Venezuela necesita una asamblea soberana Ven, vamos juntos mi gente Pa' que la asamblea esta vez sea diferente La victoria ya se siente Por Venezuela digamos presente